Patichica Estéreo Las preferidas del fanático Escucha su voz Así sensual Continuamos adelante hoy Primer set musical de la Patichica Estéreo Bienvenidos Patichica Estéreo Sándose Montre Ok, ok, chicos A marchemos, queremos oír el grito chingol De la gente que le va a las águilas en América A ver si es cierto, chicos Eso La banda que le va a las chingas rayadas del Guadalajara A ver si es cierto Nada más dos ¿Qué pasó, chamacos? ¿Los chicos del Cruz Azul? No, nada más uno Ya sé quién va a construir mi casa Vamos a continuar adelante, chicos Porque la noche no es tan larga, ¿verdad? Para que usted también disfrute lo mejor de la música De mis compañeros solideros Porque también ya viene Chabelo Mix y ya está preparando En tornamesas, por supuesto Vamos a hablar un tema de Gaita Recordando nada más y nada menos Que Alejandro Perea, Sonido Latimba Uno de los grandes coleccionistas en el cual le mandamos un cordial saludo Porque hoy vamos a trabajar ese tema En honor a él El mejor coleccionista Escúchalo Vamos a gozarlo Vamos a educar el oído Porque estos dos son diferentes estilos Hay que cambiarle la música La música es diferente Vengan los tambores Chulúan los tambores ¡Vualá! Calidad de 5 estrellas 5 estrellas Para el Gato Salcero Hasta el milagre del río Le mandamos un cordial saludo ¡Ajá! Oye, ¿cómo dices? La gente recibe una plaza Que nos acompaña Oye, ¿cómo dices? Viene la negra para la izquierda como serio Baila toda cumbia Toda la banda parqueña Viene la negra para la izquierda como serio Baila toda la banda parqueña Viene la negra para la izquierda como serio Baila toda la banda parqueña Y por más la bulla Y el patango se pone ya bebera y hueva Y por más la bulla Y de dice así ¿Qué cosa es? De la palenquera Y de dice así Baila como quieras ¡Vamos a gozarlo! Y de dice así ¿Qué cosa es? De la palenquera Y de dice así En el cielo de Dios En el edificio Satanás Como quieras En San Bernabé de Chica y nada más Eso es lo que son los chicos Para el pati Que famosísimo venga ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Sabroso! Y de la negra para la izquierda como ¡Vamos a gozarlo! ¡Vamos a gozarlo! Y de la negra para la izquierda como ¡Vamos a gozarlo! ¡Vamos a gozarlo! Y de dice así ¿Qué cosa es? De la palenquera ¡Así me llaman! Y de dice así Baila como quieras Y de dice así De la palenquera Y de dice así ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Oye! ¡Ven esta noche a la palenquera! ¡Vámonos sabrosos! ¡Ajá! ¡Vamos a gozarlo! ¡Vámonos sabrosos! ¡Vámonos sabrosos! ¡Vámonos sabrosos! ¡Aguó! ¡Valá! Llegaron mis amigos Sonido Tazmania ¡Vaya un saludo! Alex Jr. Paco INTERCUBAN Sonido Black Factor Hasta New York ¡Un saludo para ellos! ¡Ja! La música La la呢era para wegera como Todos los chicos conga, les mandamos un cordial saludo, de como la baña y me goza, como el peñón de los baños, Colombia chiquita Y por mal la bulla, y delicia así, de la palenchera, y delicia así, como Lili Cruz, como dice Huichó, como dice Lili Cruz Y delicia así, de la palenchera, y delicia así, baila como quiera Música, música, música Música Está agonizando, agonizando, se acaba, hoy con la cho-ch-ch-chenga, Junior Música